En Querétaro, una familia perdió a su hijo de 12 años de edad en un accidente. Al adolescente se le diagnosticó muerte cerebral. Los familiares decidieron donar sus órganos, lo que permitió que otros cinco niños que se encontraban a la espera de un órgano o tejido pudieran recibirlo en donación. El Instituto Mexicano del Seguro Social difundió un video en el que se ve en el quirófano a todo el personal médico que participó en el procedimiento de procuración de órganos escuchando la lectura de un fragmento del poema para recordarme del escritor estadounidense Robert Test, promotor de la donación de órganos. La información de Berta Alfaro. El día vendrá cuando mi cuerpo descanse sobre una sábana. Un doctor determinará que mi cerebro ha dejado de funcionar y entonces todos los intentos y propósitos serán en vano, pues mi vida habrá terminado. Y no llamen a esto mi lecho de muerte, llamen a lo mejor mi lecho de vida y permitan que mi cuerpo ayude a otros mis intentos por continuar viviendo. Y si por casualidad quieren recordarme, háganlo con una acción agradable o una palabra de aliento para alguien que lo necesita. Un minuto de silencio, por favor. Este pensamiento fue dado a conocer por los médicos que realizaron el proceso de extracción quirúrgica de órganos de un adolescente de Querétaro. Dos riñones, dos córneas y un hígado se donarán a cinco menores en distintos hospitales del país. En este caso fue hígado, que se fue al hospital de alta especialidad Subirán. Y los dos riñones que se fueron al siglo XXI pediatría, a la unidad de trasplantes. También tenemos chiquitos en espera, receptores. Y dos córneas que se fueron a la raza, donde también hay niños en espera de esas córneas. Antes del proceso, el equipo de coordinación de procuración y donación de órganos y tejidos, tuvo una plática de sensibilización con los padres del menor fallecido. Es difícil, muy difícil poderles decir a los papás que nos donen o que le regalen vida a otras personas. Según el Centro Nacional de Trasplantes, se tiene una lista de 20.311 pacientes en espera de un órgano o tejido en todo el país. Por supuesto que debe ser difícil hablar con los familiares, pero los padres de este adolescente, en medio de su tragedia, pudieron escuchar y fueron generosos. Hay cinco menores que hoy han aprovechado, pero han aprovechado en el mejor sentido, que han sido bendecidos básicamente con estas donaciones.